¡Waifus! ¡Uf! ¡Y Turmo! ¡Uf! ¡Hey! ¡Hola gente bella de mi internet! ¿Qué tal están? Les habla Suji Piado Onizama Quisiera agradecerles que ya bajó poquito el porcentaje de las personas no suscritas al canal Antes era más de 103% pero ahora disminuyó y tenemos el 97% Si bien no es mucha la diferencia se le agradece como quiera Así que por favor reventar ese botón suculento por favor Antes de comenzar ya se la estufa 50 comentarios como likes ¡Al fin ha llegado! Después de más de 10 años en espera Mi RPG favorito se le hizo honor Un juego que en su momento fue sumamente infravalorado Tuvo que esperar más de una década para que le dieran el respeto y cariño que se merecía ¡Por God! El hermoso juego que hará que los mamadores de Persona 5 se den cuenta de que su juego no inventó los RPG ni tampoco Shibuya Es más, ni siquiera fueron ellos los que iniciaron con esto Incluso me arriesgaría a decir que varios fans de Persona 5 que dicen esa estupidez Aún ni nacían cuando The World of the Witches salió Así es que hoy vamos a hablar de el anime inspirado en The World of the Witches Sin más que agregar Open up your senses Para los que no conocen este God juego Es un juego de rol para la Nintendo DS Desarrollado por God Squad Ernest y Jupiter saliendo allá a la venta del 2007 En donde nuestro objetivo es sobrevivir 7 días a un juego llamado Reaper Solo de esta forma podrás superar el juego Y si fallas vas a ser borrado de la existencia para siempre Japón es famoso por muchos juegos MMORPG y RPG basados en mundos similares al anime Posteriormente se lanzó una versión modificada al juego en Android Y actualmente está disponible también en la Play Store Y luego de varios años la tan hablada y teorizada secuela del juego fue anunciada Con el nombre Nioh The World is the Witches Junto a ello con la ya de por sí la enorme popularidad del título Lo que es considerado ya de culto Con la salida de sus boards y el anuncio de su secuela Su popularidad aumentó drásticamente Dando paso de esta forma para aumentar mucho más la fama que ya tiene Se le anunció una versión animada Estrenado ya el primer capítulo Y joder uff Que tengo una elección de lo sensual que está Comparado con la historia del juego El anime parece moverse bastante rápido Con alguna diferencia en los días claro está Por ejemplo en los eventos del juego en el día 2 El juego cubría menos contenido Y terminaba el segundo día muy rápido Con una revelación menos impactante de la que vemos en el anime Pues es claro que el anime desea enganchar mucho más rápido al espectador Sacando a relucir algunas de las mejores cartas que podemos ver más adelante En The World is the Witches Y aquí en la versión anime lo hacen como pequeños spoilers El personaje Neku Sakuraba Oh si De ahí proviene el apellido de mi canal Quien es un chico muy callado Que odia a las personas Y se sumerge en su música Se ha atenuado para ser menos grosero en el anime Pues en el juego Hasta malas palabras lanza de vez en cuando Sin embargo En un momento Las emociones negativas lo consumen Y termina siendo poseído por los Nois Quienes son los monstruos en el juego Ripper Representados con diferentes animales Es de esta forma que un Ripper que está observando a Neku le pide que mate a su compañera Chiki Y of Déjenme decirles que Chiki en el anime está hermosísima Igual que en los videojuegos Para ser liberado del juego Ripper De esta forma Él ataca sin mucha resistencia Pues Neku está siendo poseído por los sentimientos negativos que él tiene Chiki se salva solo por la interferencia de un extraño que vamos a conocer más adelante Dándonos así la bienvenida al mundo de The World With You Y finalizando el primer episodio Soy sumamente fanboy de este juego Pues no por nada es mi RPG favorito de toda la vida Pero no soy el típico youtuber de anime que le lame las botas a las cosas que le gustan Dejando de ser imparcial Solo porque es su anime o cosa favorita No señor esas cosas no van conmigo Y cuando analizo y hablo de algo Me guste o no Hablo por igual mostrando y diciendo las cosas como son Buenas como malas En el anime de The World With You La historia se va a sentir acelerada y poco atractiva Para cualquiera que aún no haya jugado el videojuego Comienza ya luego luego en medio de la acción Y objetivamente no tiene un buen sentido del tiempo Nos encontramos con muchos personajes nuevos Como Rime, Beat y los otros Rippers muy rápidamente Sin dar tiempo para conocerlos mejor O interesarnos en ellos mínimamente Se siente como el espectador está siendo bombardeado Con todos estos nuevos personajes De los que tienen poco conocimiento En tan solo unos cuantos minutos Ya nos comimos dos días del juego Ya se enfrentaron a monstruos Y a un mini jefe Incluso nos mostraron algunas secuencias spoilers Para futuros acontecimientos Y algunas cosas siento que no las explicaron más Entrando más en contexto por decirlo así Sobre qué está ocurriendo O el del por qué Neku despierta después de terminar una misión Vemos demasiadas cosas demasiado rápidas Que en el juego se tomaron el tiempo suficiente de explicar Pero como menciono en el anime Lo lanzaron todo súper rápido en el primer episodio Para alguien nuevo que no conocía O había jugado el videojuego Podría ser que este mismo Deje el anime desde el primer episodio Porque no entendieron nada O sintieron que todo está pasando demasiado rápido Hasta ahora Neku no se siente como un personaje Que puedas conectar rápido con él Debido a su amnesia Y que no habla mucho No tenemos mucha información Sobre su historia de fondo No tiene ningún objetivo en particular En mente Claro Aparte de querer salir de este supuesto juego Que se acaba de enterar Podría decir yo Y es claro Que el personaje más carismático Para las personas que vieron el primer capítulo Sería Chiki Quien también resultó ser La que más mostró La más amplia gama de emociones Chiki es alegre y positiva Y siento yo que Chiki Se va a convertir en el personaje favorito Bastante de muchos Desde el primer episodio Pero retomando como es Chiki Ella sin embargo se asusta Y se pone tensa ante el peligro Pero una vez que conoce a Neku Va a trabajar Para que confíen en uno con el otro Y déjenme decirles Que se va a poner bastante interesante Con algunos giros sorprendentes Y la historia se va a volver Muy oscura En The World with You La elección de animación Del anime es única Estoy fascinado Que hayan respetado El estilo de diseño De los personajes Como los videojuegos Aunque un poco más redondeados Creo yo No deja de ser un deleite visual Para los fans del juego Ciertamente Está a la altura De su ambiente del videojuego Manteniendo la animación De la misma manera Si bien las peleas No son tan divinas O poderosas Como en muchos animes De hecho las peleas hasta ahora Fueron bastante decepcionantes A mi parecer Y no dieron ningún sentido De riesgo a los personajes Como nos transmite el videojuego En el videojuego Cada pelea se siente Como la última pelea Que pueden tener estos personajes Si fallan Van a morir Así que cada pelea Se siente Un enorme peso De preocupaciones Aquí en el anime Sorprendentemente hablando Que es más fluido No lograron transmitir Este sentimiento Algunas otras veces Sentí que el framerate Bajaba mientras estaba El combate Pero igual fue cosa mía Con suerte El elemento De que no se siente Tensión Riesgo alguno O que transmite Preocupaciones En las batallas Se vaya cambiando En un futuro en el anime Pues uno como fan Del videojuego Sabe que se vendrán Cosas peores Y cuando digo peores Son peores Y más complicadas Pero para alguien Que no conocía Nada de The Wars De With You Esto visto Como primer capítulo Puede ser sumamente Decepcionante Y suficiente motivo Para dejarlo Rápidamente Y si hablamos De la historia Esta podría necesitar Algunos cambios De ritmo Para lograr Su mejor potencial Pero lo que Si no hay duda Es que al ritmo Actual Todo se siente Apresurado Actualmente El primer episodio Está publicado Y si deseas Verlo Aquí el link Va a estar En la descripción Es que su Onisama Los ama Con todo el corazón The Wars De With You No parece tener Mucho que ofrecer A los que no jugaron El videojuego Y que no saben Absolutamente Nada de la franquicia Lamentablemente Se siente apresurado Y que no tiene mucho Para llamar la atención Pero para los fans Del título Es sin duda Papá Una joya Que disfrutaremos Con el hermoso Soundtrack Original del juego Los eventos Los escenarios Las misiones Las actualizaciones A comparación Del juego original De 2007 Para llevarlo A un estilo Más modernizado Como los celulares Que portan Nuestros protagonistas Ahora Siendo Touch Las calles Las escenas Los guiños A la cultura popular Y reacciones A algunos personajes Sacados directamente De los sprites Del juego Cada detalle A uno como fan Está Jugoso Y hermoso Sin duda alguna Lo disfrutaremos Como si no hubiera Un mañana Es que está Hermosísimo Pero dejando Mi famoyismo Y ustedes Que les ha parecido El anime De The World of the Week Me encantaría Saber su opinión Aquí en los comentarios Con esto me despido Si el video Fue de tu grado Estaré muy feliz De que te suscribieras Nos vemos Este viernes Con un nuevo video Soy Roy Sakuraba Y sueñen Con sus waifus Sayonara Oigan Algunas de ustedes Ni siquiera Habían sido Creadas y dibujadas Cuando jugué Esta joya De RPG Vamos Entiéndame Un poco Chicas Por favor ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!